Patricia del Valle, la señora de la música ranchera en Colombia, una gran artista, también nos acompaña hoy en este episodio especial, para todos ustedes, Patricia del Valle. Ahora con nuestra cantautora invitada, Patricia del Valle, la señora de la música popular en Colombia, que nos acompaña en el episodio especial de Entacones Televisión. Patricia, bienvenida en Tacones. Gracias, feliz de estar aquí, Carlos, bien contenta si estoy, porque estoy en un sitio que hace un calor bárbaro, pareciera que estuvimos en Cancún. Total, en Punta Cana. En Punta Cana, pero delicioso el clima, así es, gracias, gracias por la invitación. Desde nuestro Hotel Grand Park, que siempre nos ofrece el espacio para, como si fuera un estudio para nosotros, para grabar nuestros contenidos especiales. Patricia, son muchos años en la música popular colombiana, la señora de la música popular. ¿Te gusta ese término y cómo se logra que la gente te respeten tanto? Lo que pasa es que ahora hay tanto dentro del género ranchero que llaman popular ranchero. Yo soy la señora de la música ranchera. Ranchera pura. Ahora, pues, está la regional mexicana, la regional colombiana, la carrilera, todo eso. Yo soy dentro de la música del género la señora de la música popular ranchera. ¡Qué delicia! Pero me imagino que tú has tenido muchas inspiraciones cuando comenzaste en este mundo de la música ranchera, que es tan fuerte acá en Colombia. Y yo lo veo de pronto con un poco de ojos extranjeros y digo, pero, ¿cómo la música ranchera se empoderó de los colombianos? Bueno, afortunadamente la música es un idioma universal. Así es. Y así como en México han adoptado la cumbia colombiana, nosotros hemos adoptado la música de México. Así es. Y la música nos identifica con sus letras, que es lo que más hace que la gente le guste todo esto, como el tango también, como... Creo que la música que nosotros podemos decir que es totalmente nuestra, podemos decir que es el vallenato. El vallenato. ¿Te gusta el vallenato? Me encanta. Sí. Por eso estaba feliz con Betica. Como tu invitado anterior. Oye, Patrici, ¿nunca te has inspirado a hacer algo de vallenato? Sí, claro. De hecho, Sergio Amariz, que es un gran compositor, me dio triste y sola para cantarla antes de que la grabaran las diosas del vallenato. Y yo la grabé en un ranchenato, o sea, con mariachi, pero la canción era un vallenato y quedó muy linda. A él le gustó mucho, sí. ¿Tú eres paisa? ¿Eres de Medellín? Yo nací en Medellín, pero a los dos meses de edad mi familia me parladó para Cali. Ah, ok. Yo estuve hasta los 10 años en Cali. Después de eso, estoy en Bogotá. Sí. Ya pueden hacer punticas, ya llevo más de... Por favor, no saquen los cuentas. No, sí, tengo 55 años, soy modelo 68. Estamos en la misma generación, somos del mismo... Creo que es la mejor generación, nos ha tocado tecnologías distintas. Así es, así es. Óyeme, ¿cuántos años es que tienes en la música ya? 37 años. 37 años de carrera artística, 19 producciones discográficas, muchas mías. Sí. Y colaboraciones con otros artistas, unas 20, 25. ¿Y cómo fueron estos inicios? ¿Cómo? Yo me fui muy chiquita, ¿no? Me retiré un tiempo para hacer mi familia, mi hogar. Ajá. Y luego continué, ininterrumpidamente, llevo 35 años de carrera artística. Que para decir, ¿saliste a trabajar de nuevo en la música con tus hijos pequeños? Pequeños, sí. ¿Y fue difícil con tu esposo? ¿O sigues casada con tú mismo o no? No. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo seis hijos. ¿Seis hijos? Mentira. Mami, si había televisión, pero los comerciales no son muy largos. No, Patricia, mucho amor y poca preocupación. Poca preocupación, la verdad. ¿De verdad tienes seis hijos? Tengo cinco hombres y una niña. ¿Con el mismo? Con la misma. Con diferentes colaboraciones. Yo tengo dos matrimonios. Ajá. Yo también, tranquila. Entonces, el primer matrimonio de mis dos hijos mayores. Y mi segundo matrimonio, el resto. Los otros cuatro. ¿Y cómo se lleva una carrera artística con seis hijos? Porque eso es una cosa de locos. Te doy cuenta que las mujeres son más berraquitas que los hombres. No, 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 Patricia, pero eso es mucho. Porque además estoy separada hace veintitrés años. Y tú sola empujando todo el lado. Con esta y no con esta. Exacto. Ahí perdonarán los hombres. No, 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 no. Es que por eso queríamos. Mi productora estaba fascinada que nos encontráramos. Porque ella sabía que nos íbamos a llevar bien. Divina tú, Patricia. Que así es. Así es. Mira, pero también te conocen en muchos países. Sí, una carrera tan larga. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica. Sí. Y pues he dejado, he sembrado una semillita, he sembrado mi música. A la gente le gusta. Sí es. Me siguen en redes sociales. Sí es. Y me ven como un ejemplo de mujer ya madura, porque lo soy. Claro, así es. Aunque no lo crean. Mujercitas somos ya. Somos unas mujercitas. ¿Qué mujercitas? Mujer soja. Empoderadas, berraquitas, como digo aquí en Colombia. Así mismo es, total. Y de todas esas canciones, de esas 19 producciones, que si le ponemos 17 canciones o día 8, eso es un montón. ¿Cuál es la que más satisfacciones te ha dado? Aunque es difícil para los artistas eso. Es difícil, pero bueno, la primera que yo grabé fue una canción de Juan Gabriel que se llama Con un poco de amor. Dice más o menos así. ¿Cómo dice? Con un poco de amor que tú me dieras, yo me conformaría, yo me conformaría, con un poco de ti amor, amor que me ofreciera, yo te daría mi vida, mi vida entera. Yo tengo la tristeza y el dolor de nunca estar tan sola, con un poco de ti sería feliz. ¿Esa canción no la conocía mucho? Esa es una canción de Juan Gabriel. Sí. Creo que la, o sea, esa canción me dio para viajar por primera vez a México, a Centroamérica y todo Sudamérica. Es una canción que grabé yo cuando tenía 16, 17 años. Patricia, ¿y de tus hijos, de esos seis hijos que tienes? Hay algunos. Tres son artistas. Tres. Mi hijo mayor es músico, arreglista, compositor y cantante. De verdad. Toca como cinta instrumento. ¿Te acompaña? ¿Te ha acompañado? Sí, me ha acompañado varias veces, pero ahorita trabaja con su propio grupo, un grupo muy bueno en un sitio nocturno de acá de Bogotá. Se puede decir, ¿eh? Sí. Claro. Ah, ok. Para los turistas que vengan a Bogotá, que no vemos mucha gente en el mundo, vayan a conocer los sitios de Bogotá, ¿cuál es este? Este se llama Plaza Mix. Plaza Mix. Queda en la 116 con 19 ya que hay. Ah, claro. ¿Dónde están los variaches y todo eso? Exacto. En uno de esos trabaja tu hijo. Es uno de los que puntea y canta y hace los coros de la música regional mexicana muy bien. ¿Tú sabes una cosa? Que la gente está viniendo a Colombia a disfrutar de la música ranchera. Los turistas. Increíble. Sí. Hay muy buen talento y muy buen nivel. Total. Me sorprende cada vez que mis paisanos dominicanos vienen y me quieren invitar. No, y aquí la comida, perdóname. Deliciosa. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Entonces, de esos seis hijos, tres sacaron tu buena artística. La niña, mi hija es diseñadora de modas, pero también es egresada de la Universidad Central y de la SAP como bailarina profesional, danzas del mundo, danza contemporánea y allá hasta baila en puntitas de pies. Sí. Y también hace baile contemporáneo y, ¿cómo se llama? Estudantes del mundo, jazz, de todo, tap. No, es una bailarina bárbara. Le salieron tres artistas de esos seis hijos. Y mi hijo menor, menor de todos, que vive en Estados Unidos, es también egresado de la Universidad de Boston, Berkeley, de música. No me diga que tienes uno en Berkeley. No, es que, tú sabes una cosa, que pasa eso. Artistas populares tienen hijos músicos y van a hacer ese paso, ¿no?, que significa estudiar en Berkeley. Lo he visto en varios países de América Latina. Te felicito. Y ahora mismo están a Arkansas, trabajando con mi hermano, que según toda su familia vive allá, canta espectacular. Él es tenor, pero tiene una escala musical grandísima, que puede cantar como tenor y también como barítono. ¡Qué bonito! O sea, es una cosa loca. ¡Qué chévere! Y toca varios instrumentos también. Es decir, estás muy orgullosa de tus hijos. Sí, de mis seis hijos. Los otros son, uno es diseñador gráfico, el otro estudió producción de cine y televisión, y el otro que está en Canadá con su esposa y sus hijos, su hija, perdón, estudió ingeniería de sistemas, y hizo una especialización de seguridad informática. Seis hijos, nietos, una carrera de cuatro años. O sea, nunca me han mantenido, siempre mi primero Dios. Sí. Y ahora menos. Sí, pero, o sea, en estas alturas de mi vida llega un tipo y me dice, te quiero yo como paqueo. Es que, para hacer cositas. Pero, ¿y entonces qué significa eso? ¿Que no quieres el amor? ¿No quieres más amorcito? O sea, es que he tenido unas experiencias como... Traumáticas. ...regulares. ¿No han sido bueno tus matrimonios? No. Y tuve a alguien muy especial, que yo creo que ese sí era para toda la vida, pero desafortunadamente me lo mataron. Sí, enviudaste también. En viudé también. Sí, ¿la has pasado toda, Patricia? Sí, de todo. Matrimonios, viudes, seis hijos. Lo último que tuve fue hace once años y de verdad fue un petardo. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Que hace once años tú, Naná, y tu casa? Hace sí, claro. Óigame. Ni siquiera que me debo ni nada. Con razón la productora quería esta entrevista. ¿Por qué eres tu personaje, Patricia? Divina, no, porque yo le pedí a Dios. Sí. Yo soy muy creyente en Dios. Claro que sí. Señor, si va a llegar una persona a hacerme daño, por favor, aléjame a todo lo... Si llega alguien que valga la pena, entonces, esa parte sexual, revívemela. Y si no, duérmela. Y así ha sido. Y no, no, no. Tranquila, quieta, con tu música. Feliz, me invitan a hacer... Es más, cuando llegan hombres que para cogetearle a uno y todo, me dicen, ¿cuándo almorzamos? Y con esta necesidad, si quiere, todos los días. Pero hasta allá... Pero, Patricia, ¿no será que ser artista tan apasionada, es difícil tener una relación estable? No, yo he sido muy estable en mis relaciones. De hecho, cuando me han perdido, porque es que yo no soy una mujer celosa. No. Es muy segura, además. Yo, primero que nada, sé lo que tengo. También sé mis falencias. Pero sé lo que tengo. Sí. Y sé que soy una buena mujer. Soy cariñosa, comprensiva, atenta, mano a mano, lucho con la persona que está apasionada. Sí. De todo. Así es. Y yo no soy... ¿Quién lo llamó? No sé en su celular. No. A mí me gusta que me quieran libremente. Pero no sé de pillar, porque hasta ahí llega. Patricia, tú te la pasas haciendo eventos todo el tiempo. Sí. Te contratan mucho. Sí, gracias a Dios. Cantas en muchos eventos. En boda, muestras producciones. Mata. Mata. Sí. Sí. Es decir, eres un icono para eso, ¿no? A la gente le gusta mucho que yo cante en los matrimonios, porque no solamente canto, sino doy consejos. Bueno, sí le gusta para eso. Total. Sí, sí. Y me encantan todas las reuniones tipo familiar, porque yo creo mucho, a pesar de que no me ha ido bien en el matrimonio, yo creo en la familia. Sí. Y yo creo en el matrimonio y creo... Yo no sé si me vuelvo a casar, pero si llega a mi vida a una persona que realmente me ame, que yo lo sienta, que me caso. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Yo sigo creyendo en el amor. Karen, imagínate, no me lo vas a creer. Yo grabé una salsa porque me gustan las salsas. Claro. Y mi productor, que es un eljado mío que es hermoso, Pipe Rojas, me dice, Pato, tengo una pista original, maravillosa a una orquesta de Perú, que en el Perú hacen una salsa maravillosa espectacular, a mí también me gusta mucho, y grabé una canción que se llama Amigos No Por Favor, en Youtube pueden encontrar todas mis canciones tú me dañe por favor en mi canal de Youtube ¿Cómo se llama? Patricia del Valle Patricia del Valle, oficial porque me robaron mi canal con 12 mil y pico seguidores bueno, un asistente que tuve que bueno, otra historia y me tocó volver a abrir nuevamente el canal pero síganme, sí, así es a mis videos, gracias y en tu Instagram también que es Patricia del Valle 7 en Facebook Patricia del Valle ahí me encuentro y este pedacito te voy a cantar un pedacito de la canción que los amigos no se besan en la boca los amigos no se llaman todo el día gente loca los amigos no se llaman a las dos de la mañana los amigos no se deberían dormir en la misma cama que los amigos no se conocen todo el cuerpo por eso anda ven, ven, te otra palabra no te creo Patricia divina, gracias sigan a Patricia del Valle en toda su red y su música para que sepan un poco más de ella y vean todo lo que le ha aportado a la música colombiana y de América Latina gracias amor amén, igualmente Patricia del Valle llegue con nosotros en Tacones Televisión hoy